La iglesia de Acapulco Guerrero, colonia El Cayaco, se vistió de gala, pues este domingo 26 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de una hermosa casa de oración ubicada en las afueras de Acapulco. Los miembros de la iglesia de este lugar se llenaron de contentamiento en las ceremonias de apertura de este santuario, ya que después de varios años de esfuerzo, dedicación y unir sus corazones en un mismo sentir, los 150 miembros que conforman esta iglesia vieron el fruto de su trabajo para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Previo a la apertura, el coro de Acapulco progreso entonó himnos jubilosos, haciendo sentir el calor de la bendición que se vivía en este lugar. El pastor evangelista Camilo Sainz, quien en representación de la apóstol de Jesucristo, Nahazón Joaquín García, hizo el corte de listón y lectura de la placa. La honra, la alabanza, porque a mis hermanos de este lugar de Callaco, el Señor les permite esta bendición. Yo traigo una encomienda. Hay un hombre de Dios en la tierra llamado Nahazón Joaquín García, siervo y apóstol de Jesucristo Jesucristo. Este hombre de Dios se encuentra en Guadalacara, pero se comunicó con su hermano para que yo viniera y estuviera con ustedes. Haré uso de una autoridad apostólica para que pueda yo abrir este templo. Se me ha dicho, se me ha comisionado para que yo tenga esa autoridad y esa facultad de abrir las puertas de esta hermosa casa de oración donde entrará el afligido, donde entrará aquel que sufre, que llora, aquel que viene enfermo, aquel que viene con alguna aflicción en su cuerpo, en su alma, aquí en el interior de esta casa, dedicada y consagrada a la gloria de Dios, encontrará alivio, encontrará el consuelo, encontrará la paz para su alma. Tomaré en mis manos un instrumento para abrir la puerta, para que vosotros entréis en el nombre del Señor. Invitando de esta manera a la membresía de la iglesia y las visitas que hicieron acto de presencia en la apertura de este majestuoso templo dedicado a la gloria de Dios. El hermano Ángel Castro León, encargado en este lugar, nos platica de la experiencia en la construcción de este santuario. Los hermanos con mucho entusiasmo, con muchos deseos, estaban esperando el momento de la inauguración. A pesar de los contratiempos, de las escaseces a veces, ellos se impulsaron. A trabajar, como ventas de comida en la calle. Y salían los hermanos a vender, los jóvenes, los hermanos adultos. Todo para llegar a la culminación, esta hermosa casa de oración. Es algo que hasta el día de hoy, hasta este momento, todavía nos embarga el sentimiento de que el apóstol de Dios se hubiese acordado de nosotros, de la iglesia de Cayaco. Estamos muy contentos, muy felices. Estamos muy alegres. No, no hay palabras para describir lo que hoy vivimos en esta mañana. Los cantos, las palabras del hermano que el apóstol de Dios envió. Son cosas muy hermosas. Le decimos a su apóstol santo que Dios le bendiga. Que Dios le siga dando muchos triunfos. Y si en algo podemos ayudar, aquí estamos de todo corazón. Con imágenes de Helen Ortiz, informó desde Acapulco Guerrero para LLDM News, Itaí Ortiz.